Expertos estadounidenses realizan capacitaciones a personal de cuerpos de socorro en el país para rescates de emergencia. Un equipo de médicos del Escuadrón de Entrenamiento de Preparación del Combate Aéreo del Sur y la Guardia Nacional de Arkansas participaron en el evento con el propósito de facilitar la planificación e inmediata respuesta de las instituciones de ayuda humanitaria durante un desastre natural para fortalecer las capacidades de traslado de pacientes. Los militares y civiles guatemaltecos ya tienen sus medidas para traslado de pacientes. Aprendimos todos al intercambiar protocolos de cómo hacer los rescates, indicó un oficial estadounidense. El simulacro fue realizado en un avión Hércules C-130 de la Guardia Civil de Arkansas, el cual logra una velocidad máxima de 593 kilómetros por hora, con una envergadura de 40 metros y una longitud de 30 metros, motor turbo hélice con una capacidad para trasladar 73 personas.